¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿Quién te crees exactamente? Flash, ¿el hombre más rápido? ¿Y cómo te ha funcionado eso? Comiencen. No dejas una buena primera impresión. ¡Suscríbete al canal! ¡Hellboy gana! ¿Sabes que no estoy bromeando, verdad? Soy más fuerte y más astuto. Sí, ya quisieras. Comiencen. No durarías ni un día. No durarías ni un día en la agencia. ¡Gracias! 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 De alguna forma, Brainiac me trajo por la fuerza en un barco a este universo. El bastardo tenía grandes sueños de que yo estuviera en su colección. Ya te imaginarás lo que pensé de esa idea. Liquidar a Brainiac ciertamente atrajo la atención de la gente. Tuve muchas ofertas para quedarme, pero me aburrí muy rápido. Los villanos megalomaníacos y los héroes con mayas no son mío. ¿Qué es lo que dicen? Que el hogar es donde está el corazón. Pero cuando regresé, las cosas no eran las mismas. La agencia se sentía muy pequeña. Era hora de salir al mundo. África fue totalmente la decisión correcta. Los espacios abiertos me sintan bien. Aire limpio, cielos estrellados. Y no es de sorprender, más de unos cuantos monstruos para cazar. A pesar de todo, tengo una muy buena vida. La agencia se sentía muy pequeña.